¿Estás escuchando Joya, la radio inteligente? Bienvenidos y bienvenidas. En este ocho M, como hemos planteado desde hace algunos días, estaremos compartiendo con ustedes distintos puntos de vista, diferentes visiones o ángulos de la conversación feminista a través de los ojos de mujeres activistas, no solamente mujeres feministas. Hoy estoy tomando este espacio en el que ustedes estarían escuchando normalmente y estarían esperando el ejercicio de relajación que sucede todos los días a esta hora, pero considero que lo que vamos a presentar ahora es mucho más importante que eso. Por eso voy a platicar con Ishtar Cardona, socióloga y gestora cultural egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con estudios de maestría y doctorado por la Sorbona de París, especialista en temas de cultura y prácticas sociales identitarias. Hoy es académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad Anahuac Norte, además de ser consultora para organismos nacionales e internacionales. Y te agradezco mucho, Ishtar, que estés con nosotros esta mañana. Bienvenida, buenos días, es 8M. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, muchas gracias por la invitación, y efectivamente, hoy es 8M y tenemos mucho que pensar y mucho que reflexionar como sociedad sobre esto. Abramos la la conversación, si te parece, podemos plantear de arranque por qué el feminismo parece ser que hace mucho ruido hoy en la sociedad mexicana, por qué incómoda tanto, y por qué seguramente también, y te lo pregunto, el estilo feminista de estos tiempos no tiene nada que ver con el estilo feminista de otros tiempos. Bueno, Mariano, de repente es difícil hablar de temas que históricamente, socialmente, son muy complejos, porque solemos tener una mirada, una narración muy por encimita, de repente muy superficial, desde lo que solamente nos toca en lo cotidiano, así es un poquito la construcción de la percepción humana, lo que llamamos la subjetividad o los ejesos cognitivos o de confirmación, es decir, diría mi abuela, cada quien habla como le va en la feria. Si yo he crecido en una familia tradicional, donde las labores de género están repartidas de forma muy clara, las mujeres atienen el hogar, tienen hijos, planchan la ropa, y los hombres salen, de repente, como le digo yo a mis estudiantes, a corretear el mamut, salen al espacio público a buscar los recursos económicos, como ha sido históricamente, digamos, el reparto de las labores de género, y de repente yo escucho gente que me dice que no necesariamente tiene que ser así la vida social, y escucho mujeres que me dicen que ellas no necesariamente tienen que estar dentro del hogar, o tienen que cuidar niños, entonces siento como que hay una parte de mi propia vida cotidiana que es violentada, que alguien me está diciendo que yo no tengo que vivir como siempre me han dicho que tengo que vivir, y eso necesariamente se vive como una especie de agresión. A esto es lo que llamamos los sesgos de confirmación o los sesgos cognitivos, es decir, los datos de la vida cotidiana que confirman lo que yo creo que es bueno, que es moral, que es natural, que es normal. Cuando alguien dice algo que va en contra de mi moral, de mis naturalizaciones, de mis normalizaciones, lo vivo como una agresión. Y entonces, aunque se me den datos estadísticos, aunque se me den muestras concretas de que la realidad no necesariamente es como yo creo que es, me voy a resistir ante esos datos. Por eso luego estas confrontaciones en el espacio público, en las redes sociales, llegan a unos grados de violencia brutales, o sea, siempre lo vemos en estas fechas. En los últimos días yo he visto a algunas amigas, conocidas, compañeras, que son muy activistas. Yo en realidad soy más bien una académica, pero a compañeras que son activistas las he visto recibir amenazas de muerte en sus redes sociales, simplemente por poner una frase como el patriarcado caerá. Qué bueno que mencionas eso, Ishtar. Recientemente se volvió viral la frase, presidente rompa el pacto, y el presidente de la república apareció en una conferencia de las de la mañana diciendo, pues yo me enteré hace tres días que era eso, le pregunté a mi esposa, y mi esposa me explicó, y probablemente, probablemente valga la pena que nos ayudes a entender un poco más, Ishtar, ¿de qué se trata esto del pacto patriarcal? ¿Por qué el pacto patriarcal debería ser más incómodo que el diálogo hacia la equidad? Pero, pues, regresémonos dos rayitas, por favor. Platícame del pacto patriarcal. Ok, cuando los grupos feministas hablan de romper el pacto patriarcal, a lo que se refieren es a estas prácticas muy normalizadas, muy naturalizadas, como lo que te ve como obvio la separación de los roles de género, y el hecho de que la mujer sea quien se tenga que hacer cargo de ciertas cosas, y el hombre hacerse cargo de ciertas otras. Cuando hablamos del pacto patriarcal, estamos hablando justamente del sistema patriarcal. ¿A qué le llamamos en ciencias sociales, en historia, en economía, al patriarcado? Le llamamos a este sistema, a este acuerdo social de hace miles y miles y miles y miles de años, donde la mujer por su biología era la portadora de las crías, y el hombre salía a corretear el mamut, y la mujer tenía que quedarse en el espacio de lo privado a tener a las crías. Durante mucho tiempo socialmente pareció que eso era, digamos, entre comillas, lo normal, lo natural. Pero en la medida en que la historia ha ido avanzando, no necesariamente los roles se tienen que quedar así. Es decir, no me puedo meter ahorita en eso, el tiempo es muy restringido, el asunto de si lo biológico marca o determina el destino de las personas. En la medida en la que hemos visto cómo la sociedad avanza históricamente, pues los roles de género no se pueden quedar así. O sea, la mujer no es solamente, perdóname la metáfora, un útero con patas, y el hombre no es solamente un correteador de mamut. En ese sentido, el pacto patriarcal es estos acuerdos, esta moral que dice, bueno, las mujeres son solamente útero con patas, y los hombres son correteadores de mamut. Y todo lo que ello deriva, ¿no? Tratar a las mujeres, o sea, generar estos mitos como el mito, el gran mito de que la mujer solamente tiene un destino como madre, el gran mito de que los hombres tienen que ser fuertes, feos, formales, y que los hombres no lloran. El hecho de que la mujer tiene que aceptar las violencias simbólicas, físicas, económicas del hombre, porque así es la vida, que los hombres tienen siempre que mostrarse sin fracturas emocionales, sin ternura, porque pues así es el pacto. El hecho de aceptar que las violencias, por ejemplo, las violencias sexuales, son algo normal. Pero si solamente te chulé, pero si te hice una flor, ay, deberías de agradecerlo porque tú estás gorda y fea, a ver quién te va a chulear. Y eso es violencia. Pero lo vemos normal. Todo ese tipo de prácticas constituyen el pacto patriarcal. Bien, muy bien explicado, mejor explicado imposible. Entonces, la invitación, digamos, a romper ese pacto patriarcal es muy incómodo a estas alturas y tendríamos que ir más hacia el diálogo de la equidad. ¿Cuál sería un cuadro, Ishtar así, muy brevemente descrito por ti, aceptable o bueno de hacia dónde deberíamos ir? Píntame un poquito ese mundo porque también leo mucha preocupación del otro lado en el sentido de el súper empoderamiento de las mujeres ponen una posición, digamos, no incómoda, sino endeble a los hombres o injusta. Es como decir, bueno, ya nos fuimos ahora al otro lado del río, ¿no? ¿Cuál sería ese mundo que tú ves? Mira, Mariano, a mí, yo como social legal, como analista de social, me doy cuenta justamente de esto que te decía, el sesgo de confirmación. Ishtar, te perdí, te perdí un poquito, ¿podrías acercarte más el teléfono? ¿Me oyes ahí? Ahí, perfecto, ahí está muy bien. Ok, perfecto, gracias, Mariano. Te decía, el problema son estas subjetividades, estos sesgos de confirmación históricos. A alguien que durante miles y miles de años le ha tocado jugar el papel de quien determina económicamente cómo debe ser la sociedad, determina políticamente cómo debe ser la sociedad los correteadores de mamús. Pues no les va a venir a gustar que una parte de esa parcela de poder o de opinión se comparta. Entonces, cuando yo escucho frases como ni feminismo, ni machismo, igualismo, yo digo, sonaría muy bonito si no fuera porque históricamente hay una mitad de la población mundial que no ha sido nunca tratada plenamente de forma igual. Es decir, o sea, cuando dicen es que las posturas feministas ponen en riesgo el papel de los hombres, pues no necesariamente lo que se pide es más equidad. Ahora, los movimientos sociales, los procesos sociales son complejos y quien conozca un poco mínimamente de historia, sabrá que de repente muchas conquistas de la justicia social, pues no se han logrado lamentablemente solo pidiendo por favor, ¿no? Hay un chiste por ahí de la revolución francesa y la gente diciendo, pero cuidado con los vidrios de la vaquilla, ¿no? No los vayas a quebrar. Los movimientos sociales son cosas muy complejas. ¿Qué más diera yo? Porque todas estas búsquedas de equidad, porque los hombres que amenazan, o los hombres que violentan el cuerpo, la moral, la estabilidad espiritual y física de las mujeres, y que lo ven como normal, pudieran entender que esto no se debe de hacer simplemente con un por favor. Pero evidentemente no está funcionando. Y entonces también sociológicamente de cierta forma es normal que veamos este tipo de estallidos, demandas más más definitivas, a lo mejor más agresivas, ¿no? Con respecto a un estado de las cosas que para muchas mujeres está tardando demasiado en cambiar. Yo no soy una partidaria de las tomas de postura violentas per se. Sí, radicales. Pero como socióloga, radicales, pero como socióloga, como analista de lo social. Sé que hubiera sido como pedirle a Zapata, o como pedirle a los revolucionarios franceses, o como pedirle a quienes han ejercido movimientos sociales, que se quedaran en sus casas y pidieran las cosas por favor. En ese sentido, tú me preguntabas hace un momento por qué el estilo del feminismo de hoy en día cambia del estilo del feminismo de antes. Cuando muchas veces dicen que las feministas de ahora no se parecen a las feministas de antes, pues yo diría así, o con un poco mínimamente la historia, y ahí está el acento de no quedarnos con las narrativas superficiales. Se darán cuenta que el movimiento, por ejemplo, el movimiento sufragista de las mujeres europeas, blancas, de clase media alta o alta, en la Europa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se llevó a cabo también con atentados. O sea, aquí todavía no hemos visto atentados. Allá hubo atentados. Atentados, bombas en casas de gente legislativa, bombas en buzones públicos, manifestaciones donde se rompían los libros de la tienda, y estoy hablando feministas de hace siglo y tacho. Sí, 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 entiendo, entiendo. Ishtar, para tratar de ir hacia una primera conclusión que nos permita pensar a lo largo de la mañana todo lo que nos estás contando. Primero, ahí te va una de primero de primaria, ¿OK? ¿Dónde, dónde dejamos desde, desde tu visión como, como analista, como socióloga, como catedrática, ¿Dónde dejamos parado, por ejemplo, el tema de la caballerosidad? Desde este lado, para que nos vayamos encaminando un poquito hacia lo que tendríamos que hacer los hombres desde nuestra trinchera, pero ya sabes abrirle la puerta a una, a una señorita, jalarle una silla, ofrecerle un asiento, invitarle la comida, no sé, ya, ya, no me voy a poner muy romántico, porque no viene el caso, pero, ¿Dónde dejamos eso? Mira, el problema es que los gestos de caballerosidad... Ishtar, regresa a la bocina, porque ahí estás. ¿Se oye mejor? Ahí, cuando te acercas, perfecto. Los gestos de caballerosidad forman parte del pacto patriarcal, de forma más o menos inconsciente, es decir, para que estos, estos arreglos entre géneros históricamente, o sea, la portadora de las frías y el correteador de mamut pudieran convivir, digamos, sin que la portadora de las frías sintiera demasiado el peso de ese papel que le era dado, pues tenía que haber ciertas prácticas que la, que la papacharan, como sobarle un poco el lomo a un perro y decir, bueno, te doy un dulce, te rascó la panza, y estos son los gestos de caballerosidad, la generación de el mito de la madre, el diez de mayo con los hombres rindiéndose ante la mamacita y dando rosas, el hombre que inconscientemente abre la puerta, no porque lo desee, sino porque así se lo enseñaron. Pero después que entran a la casa, después de que le abrió la puerta de la casa a la mujer, y entraron a la casa, él la golpea, o él le dice que es una tonta, o le restringe el dinero. Esos gestos de caballerosidad forman parte del pacto patriarcal, es una especie como de acuerdo, de apapacho, para que la mujer no resienta tanto su su condición de subvertida. Yo no digo que los hombres tengan que renunciar a eso, que las mujeres que gocen de esos gestos tengan que renunciar a eso, sino el asunto es más complejo. Preguntarnos por qué lo hacemos, y en todo caso, por qué lo disfrutamos. O sea, efectivamente, muchas mujeres que han sido criadas en este sistema disfrutan emocionalmente, el cerebro es plástico, la cultura moldea nuestras emociones, disfrutan eso, disfrutan esa caballerosidad, el asunto de buscar un proveedor, está inscrito casi casi en los genes históricos, culturales de hombres y de mujeres. Un hombre que es criado para ser proveedor, y una mujer que busca automáticamente el consuelo de un proveedor, aunque ella se haga cargo sola de los niños, está buscando eternamente la imagen de una pareja, de un hombre que la proteja. Eso está históricamente inscrito casi casi en el ADN cultural de la sociedad patriarcal. El problema no es abrir la puerta. Dime, dime. El problema es preguntarnos por qué abrimos la puerta. Sí, lo entiendo. Pues ahora sí que la última y nos vamos. Si nos tuvieras que dejar un norte de por por dónde crees tú con todo lo que has estudiado sobre este tema, que deberíamos de irnos, o no solo, porque pues cambiar la historia de cientos de años, miles de años, será imposible en una conversación, pero por dónde tendríamos que empezar los hombres para ayudar desde nuestra tinchera, los hombres que a la vez, por cierto, tenemos esposas, mamás, hermanas, hijas. Voltear a ver realmente al otro, a la otra. Es decir, dejar de naturalizar, de normalizar inautomático ciertos roles. Realmente preguntarse qué vive la otra, que por ejemplo, como decía un amigo periodista, decía yo nunca me cuestioné las cuestiones, estas asuntas de las inequidades, hasta que mi hija me comentó que ella todos los días antes de salir de su casa, de la casa, se preguntaba qué ropa se iba a poner, porque si iba a estar en el metro y en la pecera y en la calle todo el día, ponerse un pantalón demasiado apretado, ponerse una falda demasiado corta, ponerse unos shorts, la iba a poner en una situación de riesgo, de incomodidad, de sufrimiento, de estrés, por todos los hombres que le iban a decir cosas, que iban a tratar de meterle la mano, y este amigo periodista decía, esa es una pregunta que yo como hombre nunca me he tenido que hacer. Ahí está lo que llamamos, digamos, los privilegios del pacto patriarcal. Bueno, si tendría que haber una primera tarea, sería en el caso de los hombres, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, ustedes no tienen útero, ustedes no crían a los niños, no se metan en cuestiones, digamos, que tienen que ver propiamente con el cuerpo de la mujer. Más bien pregúntense cosas que tengan que ver con su propio cuerpo, con su propia experiencia con el mundo. O sea, reconsideren y repregúntense su lugar como hombres en la sociedad. Esa sería la tarea que yo diría que los hombres, o en todo caso las reflexiones sobre la masculinidad, tendrían que ponerse sobre la mesa y pensarse. Así es que si vamos desde una pregunta tan tan básica, pero tan importante, tan elemental, pero tan sensible como esa, al caso de Félix Salgado Macedonio, sostenido, tan impresentable como es, a como dé lugar para que sea impulsado como candidato a gobernador en Guerrero, pues entonces nos vamos a dar cuenta del verdadero problema en el que estamos como sociedad y como tantas y tantas personas se sienten hoy defraudadas de lo que está sucediendo en el país. Ishtar, te agradezco mucho, Ishtar Cardona, por haber platicado con nosotros hoy, haber pues abierto esta conversación que seguramente nos va a dar para mucho, no nada más para este día, sino para realmente irrumpir en nuestros pensamientos y generar nuevas ideas. Si esta conversación les ha generado alguna incomodidad, entonces estamos cumpliendo con el objetivo. Gracias Ishtar. Muchas gracias a ti Mariano por la invitación y buen día. Hasta luego, muy buen día. Estás escuchando Hoy con Mariano, es la Radio Inteligente, es nuestro lunes disruptivo.